Ya aquí tengo la pieza nueva que le voy a cambiar, esta es la que traía, esta es la que me ha traído el cliente, mucha diferencia en los carbones, así que cuando los carbones se desgastan, ya a veces ya no quiere hacer nada, no sigue nada, con un rollito, con un golpecito en la marcha vuelve a prender, pero ya no la apaguen porque los carbones son los que se desgastan, voy a cambiarle estos, para empezar a armar la marcha, pues siempre pongo el soporte donde yo pongo la marcha, voy a poner aquí en la mesa, voy a empezar a armar, este es el, voy a ver que esto se esté metido bien, esta es la palanquita, la que impulsa, esta se sale, se saca, allí tiene un lugar donde va, entre el Vendis, entonces voy a ponerla, que se acomode, ahí ya se ha acomodado, voy a, aquí a levantar, este plastiquito va en esta parte, aquí está, este émbolo, va levantando aquí, esta parte va metida, ahí, es el émbolo, luego va el resortito, después del resortito, se busca la posición, que este tornillo esté cerca, de los campos, para poderla atornillar, así que, voy a poner esto, primero, antes de seguir armándola, voy a, a tratar de meter este, y aquí así, voy a, a enroscarla, a buscar los dos, de los dos tornillos, para enroscarla, esto es lo que se tiene, que hacer primero, para poder, ir armando, esta marcha, de RAV4, este es un modelo, 2011, de Toyota, aquí voy a, apretarlo, ya, porque este es, ahí se va a quedar, voy a ponerla, aquí en la mesa, ya, después de haberle puesto, viene el selenoide, voy a ponerlo, aquí en la mesa, aquí, en el soporte, aquí en estas estrellitas, o en estas torrecitas, no las estrellitas, estas no tienen sentido, por donde se ponga, para arriba, para abajo, aquí voy a, a echarle, a ponerle, poquita grasa, a estas estrellitas, es el único lugar, que se pone grasa, ya, después de haber puesto la grasa, voy a, esta, esta pieza, va encima, pero siempre va, acá, con estos dientitos, estos dientitos, van atorándose, en la pieza, aquí por abajo, que se centre, voy a, a hacer eso, a, a tratar de, de centrar esto, que quede bien sentadito, esos dientitos, se acomoden, ya después de que los he acomodado, que estén bien, eh, planos, ahora sí voy a poner, acuérdense que esta pieza, iba para arriba, por donde van los carbones, aquí le hice unas rayitas, entonces, esta pieza va, encima, aquí lleva unos, unas escoriaciones, aquí lleva un puntito, no sé si se alcanza a ver este puntito, este puntito, es el que va aquí, en esta dirección, para que al momento de que gire la armadura, este puntito, no permita que, giren los campos, aquí ya he puesto los, los campos encima, ahora lo que voy a hacer, es colocar esta armadura, esta pequeña armadura, es la que hace funcionar, esta, esta marcha, voy a, a introducirla, que se siente bien, ya llegó a su lugar, ahora ya, habiendo puesto la armadura, voy a, a colocar los carbones, estos carbones, tienen que, ir en estos dos orificios, y en este otro, o sea que primero voy a, a sentar bien los carbones, lo voy a atornillar primero, acá en la base, antes de acomodarlo, se acomoda aquí, para que coincida el tornillo, solo, y los otros dos tornillos, se mete esta pieza, voy a, a tratar de acomodarlo, y a atornillarlo, después de haber logrado, atornillar estos dos tornillos, que queden sujetos aquí, a la pieza esta, ahora si voy a, a tratar de, de introducirlos hacia abajo, y, hacer la expresión, para que se vaya, acomodando, poner los tornillos aquí, por un lado, los que van a ir, apretándola, que voy a hacer unos golpecitos, y conforme se va introduciendo, voy, apretando los dos tornillos laterales, voy a poner el otro, aquí tengo que asegurarme, de que, de que salga un poquito, esta pieza, para poner el seguro, que, al principio les mostré, que se quité, que está debajo del plástico, hay, en esa posición, los carbones van, van haciendo contacto, con la armadura, aquí le he dado un golpecito, para que sobresalga, voy a poner esta, este candadito, que les mostré al principio, que es el que, que se quita, voy a tratar de, de ponerlo, que no salte, no tiene mucha presión, pero, tiene que ir acomodado, después de haber, batallado un poquito, para poner el seguro, allá lo he puesto, este es el seguro, que debe ir ahí, ahora este es en la cubierta, nada más, que, de plástico, que va ahí, voy a poner la orijita, de los carbones, y apretarla, con un dadito, de, de, de 12 milímetros, eso es, la forma de reparar, este tipo, de marchas, ahora, para probarla, voy a poner aquí, una terminalita, es muy, pequeña ese terminal, voy a hacer un lado, voy a poner, la pinza del menos, en una de las orejas, y la pinza del más, en la otra oreja, y ver que me salga, y que me gire, esta es la forma, en que se repara, una marcha, de Toyota, RAV4, 2011, espero les guste, este video, suscríbanse a mi canal, yo soy Charlie, el eléctrico, muchas gracias, gracias,